¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeritas, primerísimas, primeritas impresiones Estamos en la demo de Nordic Ashes, un roguelike del estilo Orte Survivor, ¿vale? Sabéis, hay un montón a día de hoy, desde que salió Vampire Survivor se han vuelto locos, han salido debajo de las piedras estos juegos, en fin Somos un vikingo y tenemos que sobrevivir a las hordas, ¿vale? A las oleadas de enemigos que nos van viniendo, subimos de nivel, mejoramos nuestras armas, etc, 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 ¿vale? Tenemos una espada, un hacha, fuego y berserker Los otros personajes supongo que estarán disponibles en la versión completa del juego Saldrá... creo que no hay fecha todavía para este juego, ¿no? 2022 pone, o sea que... Quedan seis meses de mes, de mes de año, pues... por ahí A ver qué tal, me muevo por aquí, no sé cuánto, auto-attack, ¿vale? ¿Ataca automático o ataco yo? Ataca solo, creo, ¿eh? Ataca solo Joder La barra de experiencia está a la izquierda, la wave está arriba La wave al estilo... Uh, level up A ver, árbol de habilidades Mostrar información con la E Vale, cooldown 10% de cooldown Y 10% más de área Hold Q to reroll Supongo que esto no puedo dárselo, ¿no? Para desbloquear Bloqueado Daño más 5% Ah, 0 de 10 Le puedo dar el hacha también, ¿eh? ¿Cómo lo hago? ¿Mantén qué? Ahora tenemos el hacha, ¿no? A ver Ja, ja Vale Hay que coger esa experiencia, como sea Level up O sea, y puedes subirte las habilidades y este rollo Cuando te dé la puta gana Vale Vamos Ah, los enemigos te sueltan vida Esto está bastante bien Vale, he subido 3 puntos Vale, ¿esto qué es? Daño El demonio es Surt Del reino de Muspelheim Te bendice con su... No sé qué llameante ¿Vale? Vamos a darle todo Calldown a esto Esto es cooldown para todas las habilidades, creo Daño más 5% Y el Berserker Intimida a tus oponentes entrando en un estado de frenesí Todo, todo O sea, todo el mundo es enemigo ¿Cómo se usará eso, tío? ¡Coño de la madre! Level up Se sube un poco... Se sube un poco fácil de nivel, ¿no? Madre, no paro de subir de nivel Vale, ¿habrá cosas en el escenario? Creo que sí, ¿eh? Creo que en el escenario hay como altares ¿Me han pegado? Ah, no, que estoy en frenesí Pero el frenesí es como al azar A ver, tengo 4 puntos Debería subirme el cooldown O sea, bajarme el cooldown ¿Esto qué es? Velocidad de movimiento El fuego este Vamos a ver el fuego este Área más 10% Velocidad Y esto supongo que no está disponible en la demo, ¿vale? Así que... Voy a subirme la espada Proyectiles Mira, cooldown daño área Vale, vale, cada nivel Ah, mira Dejas un rastro de fuego ¡Qué guapo! Mira Los altares estos Bueno Wow, wow, wow Hay mucha experiencia ahí, ¿eh? Ah, entras en frenesí Como que de vez en cuando, ¿sabes? Eh, eso es un boss Así que el arma es un poco pocha, ¿eh? Es muy complicado hacer daño con esto Voy a subirme del todo a la espada Ah, me cuesta 2 Esto me da un proyectil más Creo Sí Tres golpes Doy tres golpes ahora con la espada Vale Hay que matar a ese boss A ver qué suelda Igual te suelda algún tipo de power-up Tocho Mira el rastro de experiencia que hay aquí Madre mía Es que todo ¿Qué me cuesta? Dos puntos ¿Y el redroll qué es, tío? Velocidad de movimiento Me aumenta el daño Aumenta el área Voy a darle de eso Un puntito a la velocidad de movimiento También renta Vale, recordemos de nuevo Que esto es una demo ¿Vale? Que la versión final del juego sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esta área? Ni el boss puede entrar Ah, eso es una mala experiencia Pensé que me daría algún tipo de power-up O algo así, ¿sabes? Que está bien, también ¿Por dónde voy? ¡Buah! Mira por dónde voy Apenas en la En la línea de arriba Vale Daño y área Lo próximo es Otro proyectil Y menos cooldown Bien Hay que maxearse El La 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 espada, tío Está rota Lo que es El altar ese O sea Eso que apareció ahí, tío Yo no lo invoqué A menos creo que yo lo fui Lo que guanchoteo, ¿no? Eso es un boss Cuando huyas que viene el boss No me hace falta el altar Para reventarte Mira otro altar aquí La experiencia Dejadme cogerla Vale Ataca solo Si donde están los enemigos Eso es bastante guapo Vale Otro punto aquí Otro proyectil Coldown Y tenemos para otro punto más Coldown Daño Legendario, ¿eh? Siguientes son 5 puntos De 2 a 5 proyectiles Área de 50 Madre mía Vale Hay que acumular experiencia ahora, ¿eh? Puntos Escucha, pero Va a venir otro tipo de enemigo Voy a explorar Vamos a explorar A ver si encontramos algo En el escenario ¡Eh! Otro tipo de enemigo Antes lo digo Oye, curación De algo Estaría guapo, ¿no? Unas curillas Joder Joder Lo que Sigo sin saber Que Cómo Cómo activé yo El altar ese, ¿eh? No tengo ni idea Loco Empiezan a salir Demasiados enemigos O me lo parece a mí Descavenger King Qué guapo, ¿no? ¡Ay! ¡Tus muertos! Pero, ¿cómo peleo yo aquí? Hermano Hermano Hermano, ¿cómo hago esto? Gracias por jugar Vale Calldown global Había que subir el calldown Y el daño, supongo, ¿no? Lo de Dracil No sé lo que es Pero, espérate Hagamos otra run Es que No sé muy bien Qué debo levear, tío O cómo debo Es que El hacha es una castaña, ¿eh? La espada es la mejor Igual debo centrarme En calldown Y la espada, ¿eh? Y no darle nada más Vale Ahí Espérate Tengo que darle full espada Y esto era Daño no Calldown Fíjate Lo haré así Esto Vale Voy a subir la espada rápido Lo de Dracil Imagino que será La progresión Fuera de la partida Lo que ganes En la partida Para subir al personaje Etcétera, etcétera Entiendo Vamos Cinco puntos Vale Vale Me voy a mejorar La espada Del tironazo Está rota, tío Siento que es la mejor arma Es que antes Antes invertí Niveles En todo ¿Sabes? En plan Aquí Voy a darle aquí Voy a darle esto Voy a darle esto Vale Me faltan tres Y luego son cinco Creo Por lo cual Me faltan como ocho puntos Más, ¿no? Me faltan como siete niveles Y luego full cooldown Para que no pare de atacar Pues de puta madre Ahora, ¿eh? Viene boss Pa, 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 pa Nivel nueve Legendario Calldown Ah, espérate Que los beneficios cambian Antes el legendario Era proyectiles Me daba cinco proyectiles Ahora será Calldown Y daño Y un montón Además Es worth it, ¿eh? Vale Necesito cuatro niveles más Es que luego va a pegar Treinta y pico Por hit O sea, una locura Ahí va Pociones, por favor ¿Esto qué es? O sea, este altar, tío Ah, es una recompensa Me han dado un arco ¿What? Pero hace algo el arco Así Había recomp... Lo he cogido sin querer Mira, el arco aquí Hostia puta No me di cuenta Que había recompensas Pensé que... Ah ¿Y qué cogí yo antes? Ah, pues el arco Está cojonudo Dispara varios Pero como parece saltar ahí, tío Ah, vale Es el cofre de arriba, ¿no? La marca del cofre de arriba La estrella Igual es... ¿Un boss? La estrella... No El boss tiene que ser la calavera Muchas dudas Oye, ¿me pueden dejar una poción, por favor? Vale, level 5, gente Ahora hay que darle cooldown, ¿eh? No para atacar Y el área es enorme Y guanchotea Vale Ahora el boss, ahora el boss Uf Ja, ja Estoy roto Oye, sueldadme una poti, porfa Vale Lo he buildiado perfecto Podemos subir el arco también, ¿eh? Probabilidad de críticos Calldowns, tío Ah, está bloqueado Ah, pues me hace falta el hacha Vale Calldowns va a ser lo mejor, ¿eh? No parar de atacar Una poti, gracias Ah, dura 10 minutos la... La run, ¿eh? Estamos a mitad ya Minuto 5 Tiene que haber dejado ahí la poti Tiene que haber dejado ahí la poti Está aquí Ahí Vale, cooldown 20 30 Vale Me pide 3 puntos ahora Podría mejorar el arco Bueno, el arco está guapo, ¿eh? Me gusta La rata, tú Pero seguramente me reviente, ¿no? Igual no, ¿eh? Igual no me revienta ¿Cuántos niveles he subido? Vale, me acaban de hacer polvo Eh, tengo 5 puntos ¿Debería darle más cooldowns? O el arco Máximo Ah, pues ahora el arco Pociones, tío Eh, una poti ahí Gracias Voy a coger toda la experiencia que me he dejado allí Hostia No subo nada Experiencia Gano muy poca experiencia ya Creo que me lo paso, ¿eh, gente? Vale Esto no sé qué es Esto tampoco Esto tampoco Voy a coger esto ¿Qué? ¿Qué desbloqueado? Holy Sword Espa sagrada ¿Cómo es la espada sagrada? Cállate el cielo Ah, que se reinicia Que no ha acabado Llegan enemigos nuevos Pero estoy Estoy aún Estoy aún Estoy aún Estoy aún Me muero, ¿eh? Una poti, por favor No, 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 no Una poti, tío Tengo para subir un punto de esto, ¿no? Una poti, por favor Estamos en una estrella ¿Estrella qué era? Un enemigo especial, ¿no? Mira, ahí está Es ese Ah, no Ese no era ¿Quién es? Socorro Ah, me han tocado Bueno, Efe, ¿no? Me he llegado bastante lejos Está guapo Pero se nota que es una alfa técnica ¿Vale? Es una demotecnica Pero, oye, promete Supongo que lo de Yggdrasil Será la mejor a progresión Fuera de la partida, ¿vale? Hay otros personajes Este es un arquero Y este será, no sé Loki Vete a saber All the elements reside within me Todos los elementos residen en mí Están conmigo, mejor dicho Debe ser como un druida O un chamán, ¿no? No hay presa que escape de mis flechas Vale, pues está bien, tío Está bastante guapo La verdad Pinta bien Tiene muy buena pinta Creo que puede tener Puede estar bastante guapo Si le dan cañita Y lo mejoran bastante Pero bueno Hasta aquí es la demo No hay nada más que ver Chicos Nordic Ashes Es Nordic Ashes Espero que os haya gustado Recordad que en la descripción Tenéis toda la información De mi canal secundario Twitch Trades, lo que sea Y poco más Espero que os haya gustado Dejad un like Que es gratis Chao Chao